Un mensaje a la comunidad. Pues, como lo dije, es motivo de un enorme orgullo, una gran satisfacción. El poder, para mí, en lo personal, institucionalmente, como rector, acompañar a la comunidad un día en esta celebración, 100 años representan un trayecto muy importante, 100 años de vida institucional, son la prueba de lo que ha hecho, en buena parte, una comunidad trabajadora, inteligente, comprometida, llena de valores, y que nos ha dejado en múltiples áreas, en la ciencia, en las humanidades, en el ejercicio de las condiciones, en el comercio, en la industria, una huella sin la cual México no se puede identificar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.